Y mire, se difundió el acta de defunción de Le Magistrade, donde aparece su nombre, Jesús Ociel Baena Saucedo, y se especifica que la causa de muerte fue una herida producida por instrumento cortante lacerante de cuello. Resalta que se trató de una agresión, sin embargo, cuando se refiere al tipo de defunción, está marcada la casilla Se ignora y no agresión, que es otra de las opciones. También marcó como afirmativa, ahí vemos donde se pregunta si fue una muerte accidental o violenta. El acta fue firmada por el papá de Le Magistrade, el señor Juan Baena.